Dicar de que tenemos una fuga bastante preocupante que es en la línea de impulsión, hasta la fecha no hemos podido atenderla, espero que el día de hoy ya el jefe de redes se programe y vean todo el material y el equipo necesario, ya lo teníamos, faltaba lo que eran los recursos humanos, yo espero que el día de hoy ya empiecen a atender esa fuga, para que no tengamos ningún problema de falta de agua luego en lo que sería toda la red de cobijas, más que todo en la zona A y B, que es la que ha sido afectada la última vez que esa línea de impulsión dio algún problema. Bueno, la verdad, yo desde un principio les dije, si hay un conflicto y algún problema en el cual se tenga que resolver, tiene que ser vía legal, vía ministerio, ya ministerio de trabajo, para que ahí se determine si corresponde o no la recontratación, porque ella era consultora en línea y el sindicato la estaba apoyando, pero el día de hoy yo ya tengo audiencia en el ministerio de trabajo y ahí ya vamos a saber los resultados. Bueno, ellos ya el día viernes ingresaron una nota diciendo que por tema de sueldos van a paralizar 72 horas desde mañana, entonces el tema de sueldos pues es un poquito complicado, ya que yo recolecto ese dinero diario y luego tengo que disponer en el pago del mismo, ahorita ya se ha pagado lo que son los aguinaldos a planilla central, y lo que corresponde también ya son los sueldos y la energía eléctrica, que es lo que más me preocupa, pero estaríamos tratando de cumplirles lo antes posible en función a la recaudación.